Antes que nada me gustaría que todos toman asiento por favor, estamos a punto de iniciar este evento. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría decir unas palabras como presidente de la sociedad de alumnos. Yo fui electo presidente de una forma, de la mejor forma, por fraude. No sé muy bien quién haya sido, pero hicimos un análisis sobre la votación y el resultado fue casi imposible. Entonces no importa quién haya ganado, realmente Roberto y yo hicimos un gran esfuerzo. Por favor. Quiero que le den un gran aplauso a la presidenta de la sociedad de alumnos. Yo no me lo esperaba. Solo di que sí. Pero es que ¿qué me garantiza que no va a ser lo mismo de siempre? Que no me va a salir con otra de tus jaladas y que verdaderamente vamos a compartir la presidencia, Diego. Pues nada, solo tu confianza, Diego. ¿Ceptas? Te lo traté de explicar en mi apartamento, pero no lo dejaste. Y yo sé que todo este tiempo me he comportado como un patán. Y lo sé. Y apenas te diste cuenta, ¿no? Es que... Es que... Tú sabes que... Desde que se fue mamá... Me he comportado muy raro. Pero no sé, yo solo quería... Mostrar que nada te podía vencer. ¿No? Diego, yo sé que... Que sí la regaste. La neta, sí la regaste, Gario. Pero es que no puedes permitir que las roncas de tus papás te afecten a ti. Y desquitarte con la vida. Ya lo sé, yo no, Marta, pero... Podemos hablar otra cosa. A ver, ¿has buscado a tu mamá? ¿Le has pedido una explicación de todo esto? Ahorita, por favor, ya no hables eso. Solo quiero saber si aceptas la presidencia o no. ¿No sentas? ¿Qué? Bueno, ahora...